Con compromisos reafirmados y nuevos retos, rinde el cuarto informe de gobierno el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, dejando a un lado los temas de seguridad y medio ambiente. Para el primer edil, consolidar una policía como la mejor del país, un sistema que genere mejores empleos a través del emprendimiento e innovación, mantener la política pública ciudad de los niños y disminuir la tasa de desempleo, es el seguimiento que tendrá la administración al final del trienio 2018-2021. En un tiempo de 40 minutos, indicó que la tercera parte de los nuevos empleos que se generan en Jalisco corresponden a Zapopan, por lo que el reto será reducir la tasa de desocupación. En estos cuatro años hemos logrado reducir a la mitad la tasa de desocupación en el municipio de Zapopan. Tenemos una tasa de desocupación de 1.2% y terminada esta administración, vamos a consolidar a Zapopan como el municipio con la menor tasa de desocupación de toda la República Mexicana. Ante el reconocimiento de ser un municipio económico alto con brechas de desigualdad social, el alcalde enumeró las acciones realizadas en cada eje transversal, empleo, educación, cultura, deporte y salud, desde hace cuatro años y algunas concluidas en su primer año de reelección. En atención a mujeres víctimas de violencia familiar, Lemus Navarro es el primer municipio que menciona dicha problemática. Indicó que el programa Pulso de Vida ha entregado 256 dispositivos de seguridad. La meta es concluir el año con 500 y que sea un programa a nivel nacional. Este programa ha crecido ya a 256 mujeres, vamos a llegar a 500 este mismo año y este programa sin duda alguna tendrá que ser replicado en toda la República Mexicana. En el tema de seguridad, indicó que la Comisaría de Seguridad cuenta con 2.600 elementos activos, siendo la corporación más grande a nivel nacional y 256 cadetes están por finalizarse. su preparación. El alcalde de Zapopan no solo recibió críticas y reconocimientos por las fracciones edilicias del ayuntamiento en el primer periodo de su reelección, sino que también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, refrendó su apoyo, respeto y reconocimiento a Pablo Lemus. Los años de lucha juntos, que espero sean muchos más, aunque algunos presagien otras cosas, es para mí la verdad una muy buena oportunidad para dejar cuando menos el mensaje de que en este proyecto de gobierno el debate, la discusión es siempre bienvenida y es parte de lo que enriquece y hace que demos mejores resultados. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.